Vamos a tener otra pegada también, es porque sí, ha sido un problema, se jugando el carro. No, no, habla español, hable español, con confianza. Vaya, vengan. Lo voy a hablar con la princesa y los demás. Ahí va, va. ¿Dónde quieres poner la camiseta? Acá, acá. Acá, acá. Agárrales, por favor. Por acá, por favor, por acá. Síxto, síxto, papi. A las tres todos, ¿eh? Ya ponte el polo ya. Hasta con zapatillas rojas venido, mira. Que se ponga mejor. A las tres. Por acá, por acá. ¡Aca, aca! ¡Bravo! ¡Aca, aca, aca! Sí, 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 ya llegó. ¡Endo! ¡Aca unita! ¡Aca unita! ¿Para qué una más? ¡Ah, tú! ¿Estamos yendo a nosotros? ¿Estamos yendo a nosotros los haces? ¡Claro! ¡Ese va a ser tu número! ¡Ese va a ser tu número! Bueno, gracias. Chao, amigo, chao. Chao, gracias a ti.